Babel FM presenta Camino a el Sosiego Los archivos del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este Grabaciones exclusivas de más de 25 años de este prestigioso evento Creado, producido y dirigido por Francisco Llovino Y la dirección musical de Paquito de Rivera Muchos y muy buenos pianistas se presentaron en el Festival Internacional de Jazz de Punta del Este Hoy escucharemos el primer show brindado en el Sosiego A cargo del excelente músico norteamericano Bruce Barth Realizado el 4 de enero de 2008 Nacido en California el 7 de septiembre de 1958 Comenzó sus estudios de piano a los 5 años de edad Desarrolló una fértil carrera en la costa oeste Y a sus 30 años se trasladó a Nueva York Donde acompañó entre otros al saxofonista Stanley Turrentine Y al trompetista Terence Blanchard Desde 1993 Dio un paso al frente como líder de sus propios conjuntos Grabando gran cantidad de discos Con mayoría de temas propios En esta primera parte Disfrutaremos del talento del pianista Bruce Barth En formato trío Con el acompañamiento de Doug Weiss en contrabajo Y Montez Coleman en batería Escucharemos los temas Summer Night Now Three Y Wilsonian Alto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Camino a El Sosiego